Ana se hace la misma pregunta que muchos en estos días... ...¿qué cocinar en Navidad? Pues, a partir de esa duda, este argentino afincado en Sevilla... ...ha desarrollado su particular idea de negocio... ...es cocinero a domicilio. Yo cocino en casa de cliente... ...y bueno, para el día a día... ...o para un evento específico... ...ya sea un cumpleaños, un aniversario... ...tengo un blog... ...y bueno, la gente se contacta... ...por medio del blog... ...allí tengo el número de teléfono y todo... ...la gente se contacta y elaboramos el menú. Una vez acordado el menú con su cliente... ...se encarga de la compra... ...hoy toca visita al mercado de la encarnación... ...en Sevilla, verduras... ...y el ingrediente estrella esta vez, el pavo. Oye Ana, que ya tengo la compra. Hola Leo. ¿Estás en casa? Sí. Genial, vamos a cocinar. Minutos después, manos a la obra. Estoy todo el día fuera de casa, no tengo tiempo... ...entonces, bueno, tampoco se me da muy bien la cocina... ...y poder recurrir a Leo... ...pues me parece una idea maravillosa. Leonardo, cocinero profesional... ...lleva un año con este negocio... ...un complemento a sus trabajos temporales... ...en restaurantes de primer nivel... ...con asesoramiento de un nutricionista... ...realiza también menús semanales para familias. Entonces, en función a su necesidad... ...se le elabora el menú... ...para él o para su familia completa... ...y ya se planifica la semana. Ya solo falta el horno... ...cinco horas después... ...el pavo relleno está listo para pasar a la mesa. ...y sé si está a 170, 180... ...ya se me hace igual que... ...ya se me hace igual que... ...ya se me hace igual que... Gracias.